No sé qué pasa aquí en la rioca No sé qué pasa, no quiere entender Estoy a punto de morir de ser ¿Hay junto algo para tomar? Dígame eso, yo quiero saber ¿Quién? No sé qué pasa aquí en la rioca ¿Y quién? No sé qué pasa aquí en la rioca ¿Y quién? No sé qué pasa aquí en la rioca ¿Y dónde están los bailarines de Isabel? A ver, a ver, a ver, a ver El que no baila No es un guía de sonismo divertido Feliz día para todos Vengan a ver los que están en el fondo Vengan acá Aquí están los fiestas, papá Vení Fredin Vení Elisaco Vení Vidaurío Vení Chilecito Cama Traba el quilo y la vuelta de siempre, papá ¿Por qué no pueden ir tú? Grabándome los aumentos Cazándome de finir Cazándome mis sentimientos De la month de mi familia No puedo corregir Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no te miedo a tu amor? Decirles que no queremos Dejar libre el corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No te quiero! ¡Ese me ha costumbrado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No puedo tenerte aquí Con lo que yo te quiero Tienes que confundarme Con lo que yo te quiero ¡Oh, oh, oh! Decirles que no queremos ¡Ese me ha costumbrado! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ese me ha costumbrado! 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 En el mundo solo de la vida, en tu odio me has podido reconocer Y en el mundo es tu ese amor, alabanzando por tu amor Y lo que no tienes nada Y en el mundo solo de la vida, en tu odio me has podido reconocer Y en el mundo solo de la vida, en tu odio me has podido reconocer Y en el mundo solo de la vida, en tu odio me has podido reconocer Y en el mundo solo de la vida, en tu odio me has podido reconocer ¡Gracias!